¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde les invitamos a repasar, como siempre, con nosotros toda la actualidad de Canarias y, por supuesto, de su municipio. Hoy es lunes 18 de junio y la actualidad comienza con esa noticia que vivíamos a primera hora de la mañana, la llegada de 152 personas a las costas de Canarias. En concreto, fueron rescatadas por salvamento marítimo a primera hora de la mañana porque se encontraban muy próximas a las aguas de Gran Canaria. El desembarco se produjo en el muelle de Arguineguín, donde fueron atendidos por los servicios sanitarios. Llevaban seis días en el mar y se habían quedado sin víveres ni agua, por lo que muchos han necesitado ayuda médica e incluso un traslado a los hospitales más cercanos. Se trata del mayor número de personas rescatadas en Canarias en los últimos 10 años y cuentan con más de 30 menores que iban en esta embarcación. Ahora pasarán a disposición judicial y, previsiblemente, los adultos serán internados en un centro de internamiento para extranjeros. Por su parte, los equipos de salvamento continúan buscando a estas horas una embarcación con unos 20 inmigrantes a bordo desaparecida. Ayer en alta mar, en aguas próximas al archipiélago, tras partir de Marruecos y sin mucha esperanza a estas horas de localizarla. Cuenta más detalles el vicepresidente provincial de Cruz Roja, Gerardo Santana. Venían 152, de los cuales, en principio, según la valoración que hemos hecho nosotros, no es fiable 100%, pero casi seguro vienen 31 menores. Sí, los localizaron ayer, ayer se activó el protocolo, ayer a media mañana, y estaban por la zona de Cabo Bojador, en Sudsáhara, ahí a 220 millas del sur de la isla, al sur de Argueneguín, concretamente. Estaban ahí, pues, en unas condiciones de las no mejores, porque parece ser, según la información que teníamos del capitán del salvamento marítimo, pues, llevaban ahí entre 5 y 6 días, ahí a la deriva. Entonces, cuando los localizaron, el abordaje fue un poco complicado. Sí, han necesitado atención médica bastante. Hay algunos que venían deshidratados, otros han sido trasladados, de momento, todos, a los centros de salud. Desde las ONGs insisten que no se trata de un efecto llamada y analizan los últimos datos que se han ofrecido estos años en cuestión de llegadas al archipiélago para desmentir estas afirmaciones. Vamos ya con otros asuntos en el municipio, porque el ayuntamiento ha informado de que ya se puede formalizar la matrícula para el año que viene en el aula de Idiomas de Mogán y también del Instituto Oficial de la Escuela de Idiomas de San Bartolomé de Tirajana. Se trata de un periodo en el que se podrá formalizar esta matrícula para aquellas personas que sean resultados seleccionadas para el próximo curso en estas escuelas. Los alumnos admitidos en la adjudicación de plazas deberán matricularse en la Secretaría del Instituto de Más Palomas situada en la calle Manuel Pestana Quintana, en el tablero. Es necesario, esto es importante, realizar la matrícula de forma presencial, no siendo válido la vía telefónica o la página web, por lo que la Secretaría estará abierta durante el periodo de matriculación de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde. Sí, efectivamente, a partir de mañana, día 19 y hasta el día 6 de julio estará abierto el plazo del periodo de matrículas para la Escuela Oficial de Idiomas y el aula escrita a la Escuela Oficial de Idiomas que tenemos en Arguineguín, en nuestro municipio. El año pasado se iniciaba la oferta de dos grupos, el básico 1, inglés básico 1, y el básico 2. En este momento ya ha pasado el periodo de preinscripciones, hoy sale el listado de las matrículas aceptadas y ahora hay que formalizar esa matrícula en la Escuela de Idiomas del Tablero. Animamos a todas esas personas que estén interesadas ahora mismo, en este momento, a formalizar esa matrícula para que luego no se queden fuera de esa plaza que requieren y que necesitan. Y seguimos hablando de plazo de inscripción porque también aquellas personas que estén interesadas en formar parte de la Feria del Atún que se va a celebrar en el municipio a principios de agosto del 3, 4 y 5 de ese mismo mes ya se encuentra abierto ese plazo de inscripción para la próxima reunión que va a formalizar esta feria. El encuentro se va a celebrar el miércoles 27 de junio en el Complejo Deportivo David Silva a partir de las 12 del mediodía. También, e informarles de que los comercios de restauración que deseen colaborar deberán enviar un correo electrónico a prensa.mogan.es para poder confirmar su asistencia. Repetimos el correo, prensa.mogan.es Y hoy se ha presentado la programación de la primera conferencia de municipios turísticos de Canarias a la cual ha asistido el alcalde del municipio de San Bartolomé de Tirajana, Marco López O. Pérez y también el alcalde de Arona, José Julián Mena. En esta convocatoria para los medios de comunicación se ha presentado el programa de la conferencia que se va a celebrar los días 22 y 23 de junio en el Centro de Desarrollo Turístico de Costa de Eje y a la cual acudirá parte de la Corporación Municipal de Mogán. Y esta misma semana el Centro de Servicios Sociales de Arguineguín va a acoger una charla sobre participación ciudadana impartida por el Cabildo de Gran Canaria. Será a partir de las 5 de la tarde y hasta las 8 de ese mismo día cuando se podrá disfrutar de un taller deliberando sobre la participación ciudadana impartido, como decíamos, por la institución insular en esta jornada dirigida a asociaciones, colectivos, técnicos municipales, profesionales y también todas aquellas personas interesadas tendrán como objetivo principal reflexionar sobre las nociones básicas de la participación ciudadana y los mecanismos de participación que hagan real y efectiva la implicación de la ciudadanía en la construcción de agenda pública y la acción de gobierno. Los interesados pueden inscribirse como siempre acudiendo a las oficinas municipales o al teléfono que aparece en pantalla. Y 300 años han cumplido las ciudades de Luisiana y también de San Antonio, en Texas. ¿Y por qué les contamos esto? Porque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acompañado a los reyes de España a Nueva Orleans y a San Antonio con motivo del 300 aniversario de la fundación de ambas ciudades. El presidente regional aprovechó esta visita para reunirse con descendientes de las familias canarias que poblaron terrenos de los estados de Luisiana y Texas cuando estaban bajo dominio de la corona española. El presidente estuvo con don Felipe y doña Leticia en un acto en el Palacio del Gobernador de San Antonio en cuyo exterior había un grupo de descendientes canarios con banderas de España y trajes típicos que saludaron a la comitiva real. Y tiempo ya para repasar la actualidad nacional porque también va muy ligada a nuestra actualidad en Canarias porque los presupuestos generales del estado ya han pasado a votación en el Pleno en el que esta misma semana va a incorporar las enmiendas parciales al proyecto presupuestario de 2018 y su posterior aprobación. Un último trámite antes de su vuelta al Congreso de los Diputados donde se aceptarán o rechazarán los cambios. Las cuentas avanzan así en su tramitación en unas circunstancias insólitas ya que el grupo parlamentario que sostenía el gobierno que elaboró y negoció el presupuesto el Partido Popular está ahora en la oposición y uno de los grupos que vetó las cuentas en el Congreso el Partido Socialista está en el Ejecutivo y ha asumido los presupuestos como propios. Como consecuencia de todo este panorama el Partido Socialista no ha presentado ninguna enmienda a las cuentas en el Senado mientras que el Partido Popular que mientras estaba en el gobierno y preveía finalizar el trámite en la Cámara Alta sin modificar el texto para evitar su vuelta al Congreso ha registrado una veintena de cambios. Ya en el trámite de comisión el Partido Popular con su mayoría absoluta en la Cámara Alta ha incorporado 17 de sus enmiendas y 27 del Partido Aragonés con el que forma grupo en el Senado. Seguiremos muy pendientes de cómo transcurren esas negociaciones en la Cámara Alta y si finalmente salen los presupuestos generales del Estado que contemplan muchos beneficios para la comunidad autónoma de Canarias. Tiempo ya para conocer la previsión meteorológica. En el norte de las islas de mayor relieve intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales en el resto poco nuboso despejado con algún intervalo matinal temperaturas en ligero ascenso más significativo en medianías y zonas altas viento flojo de componente norte en general del noreste en las islas orientales. Y la predicción meteorológica para mañana en Gran Canaria en el norte intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales en el resto poco nuboso despejado con algún intervalo matinal temperaturas en ligero ascenso más significativo en medianías y zonas altas viento flojo de componente norte con brisas en costa sur. Y la predicción meteorológica para mañana martes 19 de junio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 18 grados máximas de 26 los cielos estarán nubosos durante toda la jornada aún así no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde como siempre muy pendientes de toda la última hora de Canarias y por supuesto de su municipio aquí en Radio Televisión Mogán hasta entonces que pasen buena noche de la tarde que pasen de la tarde de la tarde Gracias por ver el video.